Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Soy Mr. Tortug, soy chico aficionado a los juegos de Pro Cycling Manager de hace muchos años y mira, estaba en mi casa, he pensado que me iba a echar una temporada con un equipo personalizado y he dicho, pues oye, voy a subirlo a YouTube, si alguien se anima a verla conmigo, ¡perfecto! Espero que haya alguien que le guste como a mí y lo encuentre divertido. Y nada, vamos a jugar al Pro Cycling Manager temporada 2012, pero con la data base del 2013 de EPCM Daily. Así que vamos a correr con los equipos de este año. Así que nada, lo dicho, espero que haya gente que le guste, ¿sabes? Y si no, mira, si me la iba a echar igual, ¿sabes? Pues tampoco pierdo nada. Si hay alguien que le gusta, eso que ganamos ambos. Así que nada, vamos a ello. Bueno, carrera profesional, apellidos, señor, delgado, perico. Si no ganamos con este manager, no sé yo. Castilla y León. Orientación equipo personalizado. Vamos a ponerlo al 80% porque vamos a jugar con un equipo personalizado y así podremos tener un poquito más de presupuesto. Voy a intentar fichar corredores de todo tipo de terrenos, ¿sabes? Para poder tener opciones en todas las carreras importantes del año y que podamos correrlas. Evolución de atributo 0,9 lo voy a poner altito para que, si tenemos suerte, se note un poquito la evolución de los stats y el nivel de dificultad normal para tener el dinero justo para poder pagar las fichas de nuestros corredores. A ver, equipo personalizado. El nombre del equipo va a ser un homenaje a un equipo mítico español. Vamos a intentar fichar casi todos los corredores de España. A ver qué mayor podemos poner. Es muy llamativo. Ese azulito está guay. Este está bastante bien, ¿no? Este rollo va en esto. A ver. Venga, este. Fin de contrato de patrocinador. Ah, 2015, venga. Filtrar. España. Italia no. Marruecos no. Un poco. España. ¿Dónde está España? Ojo para la derecha, ¿no? España. A ver. Nuestro líder de equipo. Nuestro Miguel Indura en particular. Roberto Contador. Necesitamos. Al señor. Vamos a intentar tampoco fichar a todo lo mejor. Vamos a fichar buenos corredores, pero tampoco vamos a intentar fichar a todo lo mejor. ¿Sabes? Que sea un poco complicado. El nivel de dificultad va a ser normal. ¿Sabes? Y aún así no creo que consiga todos los objetivos que me marquen. Así que bueno. Beñar. Poco sueldo. Buen rendimiento. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Juan José Cobo. Juan José Cobo. Yo creo que sí. Tiene que ser el hombre nuestro. Nani Moreno. Nani Moreno. El gallo máximo. Marco García. Que siempre hace un buen trabajo. Johnny Zaguirre. Como buena promesa. Pablito Lastras. Uf. Un poco caro el sueldo. Miquel Astarloza. Que siempre puede hacer un buen trabajo en todos los terrenos. Vamos a ver. Yonatan Castro. Viejo. Buen salario. Y Pabé. Claro. Nuestra estrella tiene que ser flecha. Y otro hombre que vamos a fichar. Vamos a corte Izaguirre también. Para el equipo. A ver si tenemos ahí a dos Izaguirre. Y... Me voy a tomar la licencia de fichar. Un par de corredores. Que no son españoles. Pero. Que son debilidades personales mías. Como son. Peter Sagan. Y el señorito. Que ha hecho un tour increíble. ¿Dónde estás amigo mío? Aquí estás. Encima 9000. Nairo Quintana. Y... Vamos a fichar a otro tipo. Que me cae muy bien. Y además me gusta mucho. Como es este señor. Roman Kreuziger. Ya tenemos 13 corredores. Tenemos 4 informes. Vamos a ver los más viejecillos. A ver si puedo rendir algo ya. Bueno. ¡Fua! Bueno. Pues este hombre. Estos 3. Lo ha tomado por culo. Pues venga estos. 17 corredores. 17 corredores. 18 corredores. Y nos quedan 64.000 de presupuesto. O sea que vamos a... A ver. A ver a quién podemos contratar. Vamos a contratar gente que gane lo justo y que nos pueda dar un buen trabajo. Sprint. No tenemos tampoco ningún sprinter rojo. Es que se va de presupuesto. Mucho. 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 Eh... O metemos a Sagan. Pero... Valle... A Purito. Es que no le quiero fichar. Vale. Si tampoco otro dinero para ficharle. Eh... Javi Moreno. A trabajar, chaval. Eh... Egoi Martínez. Si señor. Egoi Martínez. Ah, Mechurroca. Ahí. Estamos haciendo un buen equipo de gregarios para Don Alberto. Jesús Hernández. Si es que Jesús Hernández. David Blanco. 37 añazos. Uf. Azcai Durán. Venga. A trabajar, chaval. 22 corredores. Quiero 24 corredores. Así que... Voy a coger a... Rafael Valls. Un poquito de salario. Y... Pablito, Pablito, Pablito. Eh... Miguel Nieves. No sé. Es que ya tenemos aquí a... Contador. Moreno. Cruz y el co... Chausty. Quintana. Venga, Miguel Nieves. Miguel Nieves. Nos sobra este dinerito. Voy a contratar a otro joven. El de 20 añitos. Bueno. Ya tenemos la plantilla. Estos son los hombres que nos tienen que llevar... Al éxito. Allá vamos. Manesto. Manesto. Todo bien. Pim, pam. Ahí vamos. Y de la flecha. Ya no podemos imaginar... Más o menos cuáles van a ser los objetivos. No. Yo espero que en Pabeno nos pongan muy duro. Te damos una calurosa bienvenida a tu nuevo puesto de manager del equipo. En este momento el equipo forma parte de la División Continental Tour. Pero si conseguimos buenos resultados y ascendemos a la máxima categoría, nuestros patrocinadores invertirán más dinero en el equipo. Esperamos muchos éxitos contigo al frente del equipo. Buena suerte. Muchas gracias, hombre. Preparación de calendario. Ya sabemos cómo va. Petición de invitación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver los patrocinadores. Está claro. Vamos a ver si conseguimos un buen patrocinador. Vamos a ver si tenemos unos buenos objetivos. Me da la pinza. Míralo. Bueno, cinco estrellas. Tour de Francia, Lieja y Rondé. Una de cada. Uno Pabé, uno Ardenas. La de Pabé dudo mucho, porque están los dos bicharracos por ahí. Primero en París, Rubén. Primero en Milano. Primero en Astel. Madre mía. Top tres París-Niza. Top tres Criterium. La flecha-Balona. Tireno. Giro-Italia. Top cinco Giro-Italia. A ver a quién lleva ahí. Cinco Tour de Suisse. Clasificación por punto. Vuelta a España. Top cinco Vuelta al País Vasco. Y top cinco Clásicas a Sebastián. Bueno. Están difíciles. Tengo un buen equipo, pero... Me gustaría conseguir el Tour y... En Lieja. Si consiguiéramos ahí en Lieja meter mano... Va a estar difícil, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que sí que voy a hacer es ir cortando todos los cachos donde vaya avanzando Díaz porque solo voy a correr los objetivos del patrocinador para tampoco hacer esto tan tan largo, ¿sabes? Intentaré que nos clasifiquemos para que nos acepten la invitación para todas las carreras que nos marcan con estrella. Pero vamos. La idea es esa. Correr solo las carreras que... Que sean objetivos de nuestro patrocinador. Así que nada. Mira, la primera son... En marzo. Los primeros objetivos son nuestro patrocinador en marzo. ¿Qué tenemos en contra? Que tenemos que clasificarnos para... Para... Tenemos que conseguir victorias para que nos acepten las invitaciones a estas carreras. Si no, nos van a decir que nos demos una vuelta. Eso es lo dejo yo. Porque lo suyo sería empezar la pretemporada un poco más tarde. Ya que no tenemos carreras antes. Esto voy a ir quitando un par de ellas porque no... No quiero correr tantas carreras. Quiero... Que mis corredores se centren en unas cuantas. Tampoco no correr ninguna, pero... Que se centren en algunas. Como no soy tampoco muy bueno planificando todo este tipo de cosas y haciendo que los corredores lleguen en buena forma y eso... Prefiero... Recortar carreras que tenerlos todos fundidos. Tampoco quito muchas, pero algunas sí suelo quitar. Me gusta también intentar dejarlo planificado todo así desde el principio para que... Luego a lo mejor alguna se me pasa y eso, pero vamos, los objetivos principales están todos marcados con invitación, ¿sabes? A ver, hay que intentar conseguirlo. Y nada, a ver... Vamos a ver... Voy a retrasarlo de todas maneras. Por ejemplo, este fuera. Y el tour de Qatar es que me da absolutamente igual. Hasta marzo no tenemos ninguna prueba importante. O sea, con que... Mira, el tour de la Unwoki... Aquí vamos a empezar a meterles un poquito de tralla. Todo esto se va a ir fuera. Y vamos a hacer la pretemporada aquí. A partir de aquí. De la Vuelta a Andalucía. Aquí son algunas carreritas ya para llegar medianamente. Algunos ya me llegarán ahí en buena forma. Así que nada, hasta el 19 de febrero no tenemos ninguna carrera. Por lo tanto, la concentración de mis chavales... Que los llevo a Mallorca. Para que me lo pueda llevar por ahí, como en España, ningún sitio. Siete ditas que estamos en... A ver, no estamos pagando en un dinero al contador. Tampoco podemos... Aquí hace... A ver... Así. Ahí está. La semanita antes de ir a Andalucía. Yo lo hago aquí. Todos los señores. 60.000. Muy bien. Otra cosa que ya tenemos. Ahora vamos a mirar... Más o menos... Entrenamiento. A ver... Voy a colocar esto por... Media... Para tener a los mejores aquí. Más juntitos. Tengo que mirar lo de los contratos también, que no se me olvide. Todos estos. Los que me interesan están entrenando todos. Esto no me preocupa. Más o menos entrenan lo que necesitan. Y lo que quiero ver es... A ver... Señores. Ah, vale, vale. Alberto Contador. Necesito, tío... Tour de Francia. Sí, a mi mente, sí. Flecha. Bien. Enero, febrero, marzo... Ya que vaya cogiendo forma y que me esté a tope para las que le necesito. Marco Orgacía, bien. Y Shausti. Este quiere ir al Giro, ¿no? Eso parece. Se aguirre tres cuartas de lo mismo. Vamos a buscar a... Dani Moreno. Dani Moreno para el Giro también. Y la Vuelta a España. Vale. Parece estupendo. Peter... A ver, Nairo. Nairo Giro también. Si era nueva, queda ninguno para el Tour. Eh... Miquel Nieves, ¿qué dices? Ahí, ahí. Y... A ver... ¿Dónde está Peter? Aquí. Bien, bien. Eso es lo que quiero. Bueno, pues está bien. No hace falta ni que lo cambie. Muy bien, muy bien. Vaya... Entrenadores tengo. Magnífico. Vamos. Que esto será muy mejorable, seguramente. Pero vamos, yo tampoco... Me suelo complicar muchísimo la vida con este tipo de cosas. Así tira, ¿no? Así tira, me tira alguno. Pero bueno. Flecha. Este necesitamos renovarle, ¿sabes? Bueno, a ver qué pide. Porque con 35 añazos... Este se flipa. Sigue pidiendo lo mismo. Venga, te lo vamos a dar porque... Te queremos en nuestro equipo. Peter Sagan. Necesitario. Este lo necesitamos como el comer, da igual. Lo que quiera. Nairo Quintana. Bueno, otra temporadita, pues... Contentos. Sí. Te vamos a dar otra y la siguiente te vas a ir, amiguete. Marcos García. Muy bien. Ralfa del Vance. Confío en este bloque. Tampoco quiero complicarme mucho, ¿eh? Cristian Albacete. Buah. Es una máquina que me ha salido. Darío, Nario. Otro. Tenemos fieras. Pues estos dos fuera. Ya veremos a quién fichamos en julio. A ver qué se me olvida. La concentración ya está puesta. Equipamiento. Tenemos todo desbloqueado por el... Por el parche PCM Daily. Qué más, qué más, qué más, amiguetes. Nada, ya está todo. Yo creo que así la preparación primera yo creo que ya la hemos hecho. Hemos renovado al principio. A ver si lo aceptan. La planificación la hemos hecho. Esperemos que nos inviten a las carreras. Personal, voy a tirar con este porque si al principio no se nos da muy bien, vamos a necesitar mucho, mucho, mucho el dinero. Así que mejor no nos las vamos a jugar. Bueno, ya está todo bastante bien. Ahora lo que haré será simular bastantes días, ¿sabes? Hasta que lleguemos a la concentración. Bueno, hasta que lleguemos a la concentración, no. He dicho que solo iba a subir las primeras carreras. Así que, o sea, solo iba a subir las carreras que fueran objetivo del patrocinador. Así que seguramente ya hasta Paris Niza, que es lo primero que se nos viene, no voy a simularlo todo, ¿sabes? Tampoco quiero aburrir a la gente ahí simulando, enseñando ese tipo de cosas. No sé. Además, a este juego, a estas alturas ya casi todos lo habremos jugado mil veces. Sabemos que es lo que te sale y lo que no te sale. Pero vamos, si la gente me lo pidiese o lo que fuese, yo no tengo ningún problema en subir ese tipo de cosas, digamos, diarias. De ir viendo las noticias que te van saliendo, los entrenamientos y demás, ¿sabes? Así que nada. Pues nada, sí, la primera que tenemos por calendario es Paris Niza y Tireno Adriático. Así que nada, aquí vamos a dejarlo por hoy. Espero que os animéis a seguirlo. Espero que os entretengan. Yo creo que a los que os guste este juego vais a pasar por lo menos un rato entretenido porque... Hombre, no soy buenísimo, pero bueno, tampoco se me da mal, 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 mal. Y aunque no ganemos todas, siempre es curioso ver cómo se desarrollan las etapas y demás. Así que nada, muchas gracias a los que lo estáis viendo y... Soy bienvenidos al siguiente vídeo. Intentaré subirlo bastante a menudo porque cuando me engancho una historia de estas no suelo dejarla mucho tiempo sin darle. Así que nada, venga, muchas gracias y un saludo a todos. Hasta la próxima.